Yeah, come on baby Dreams are a dream, but It's time to tell you baby What, what's right, what, what's right Tell me Yeah, give you clean baby Uh, uh, come on Yeah, that's right Yeah, that's right Yeah, yeah, come on Me acostumbré al calor que tú me dabas vida Y te soñé entre miles de personas mía ¿Cómo saber quién eres y no vi tu rostro que me rodeaba? Yeah, lágrimas tú secaste cuando de mis ojos así brotaba Yeah, one, three Hey, hey, así brotaba Hey, yeah, yeah Pensar que aquel sueño me hizo sentir bien segura Y con su piel me hizo volar a la misma luna Me he convertido en la amante de una persona que no conozco Vuelvo a la realidad, me siento tan sola y llena de odio Llena de odio Estos sueños que me atan y que me llevan cerca de ti Yo no quiero que se vayan, en realidad no quiero sufrir Baby, 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 baby Acostume Baby, baby What, what, vamos, 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 yeah, come on, come on, come on, let's get out